de 5 a 6 veces al día, por ejemplo, me desayunaba dos huevitos cocidos, sin sal y una tosa de café a media mañana me comía un pollito a la plancha con un poquito de avocato media tarde pollito a la plancha con papa en la media tarde, en el almuerzo te dije pollito con papa en la media tarde igual pollito o pescado con ensalada y en la merienda igual, pollo, pescado con avocato ¿y la gimnasia? ¿qué te hacía gimnasia? ¿y la gimnasia? ¿y la gimnasia? ¿cómo hacía? antes se me rompió la licra no me rompió la licra no me rompió la licra yo hacía sentadillas, a ver si no acompaña a ver ahí así vamos a ver si me va a romper la licra a ver ya vamos para alejando a ver 1,2,3 así hacemos sentadillas así hacemos sentadillas y ahí yo hago la fe con peso con peso claro y ahí se baja con alimentación, con full cardio ¿y cuál es el cardio? ¿qué cardio hacía usted? pregúntale al primo no me quiere también quiere hacer cardio no digo yo es que yo puedo ir grabando para que mis seguidores también aprendan a bajar de peso que van 70 libras en un año ¿cuál cardio hacía? la primera hacía cabalear ¿cómo cabalear? tiene caballos ahí tiene caballos a ver estando ustedes encima de caballos que baja de caballos no, porque era un alfalto que tú hacías así claro porque no hay que tirar a alguien a correr así y usted va a tener un ¿quién aquí? sí, ahí está va a ser el ¿quién? pero para... no, para el público cuando ya esté hecho porque lo estamos construyendo ¿y de qué parte se va a ir? ¿cuándo se va de viaje? nos vamos con la China ¿cuándo se va conmigo? ¿cuándo? el 12 el 12 creo o sea, la China es traicionera grabando no, no todo el mundo sabía que tú grababas conmigo no, no estoy grabando contigo también no, no anda celoso yo soy el poliamor yo doy amor a todos yo puedo grabar contigo yo ando diciendo unas cosas feas que no me gustaban qué cosas madre que madre me quieren dar chucharrón oye así me dijo dice que hay un marichero nos están cocinando ¿cómo? están cocinando chucharrón no, no te vayas no, me están llamando así me dijo que me quieren dar chucharrón que ni se quieren ya lo estamos cocinando ya te vayas a dar entonces entonces no seas puerca ¿qué por qué? porque tú me llevabas a la China ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? que me llevabas a la China no seas puerca en ese caso en ese caso la puerca la China es la que está ahogando yo no porque yo solamente la estoy traiendo conmigo la otra la China es la China ¿por qué? Mario es que tú no me dabas ni un vaso de agua ¿por qué? es verdad algunas veces ni me invitó a un helado nunca me invitó a un helado ¿cuándo? viste Mario yo venía a grabar a mi casa yo le invito a un ceviche o cositas así nunca me invitó ni un helado yo venía a la casa para que era bien y trae por eso venías a la casa y le trae un pollo para que se conmigo le cualquiera le trae un pollo la gallina tome pero yo venía a la casa y yo venía grabando cuando nadie la conocía es verdad cuando nadie me conocía cuando nadie me conocía Mario es el único uno de los primeros que estuvo grabando ya pues nunca es tarde para comprarle un helado de esos politos reconoce yo soy reconocida y se lo he dicho a él y se lo he dicho a todo el mundo cuando yo recién inicié en las redes sociales del que más tuve apoyo fue